Hoy se casa un rumbero con la hija de tambor, la que llaman la tambora La música se viste de gala, ya se ven los rumberos desfilando Soy la boda de la hija de tambor, fiel nene de doña Campana Tambor, orgullosa de su niñera Se levanta, le da un beso Mientras Campana se abraza con su niño conocido por Bongo Tambor preguntó a Bongo, si eso era lo que esperaba Campana pregunta a tambora, si se sentía feliz Tambora contestó, si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Campana empezó a bailar, el tambor no tituló y bailó con la campana Y todos los presentes, adoro peregonaban Ay mamá, yo no sé, como tumba la tambor y suena la campana Como tumba la tambor, como suena la campana Ay mamá, yo no sé, como tumba la tambor y suena la campana Se afolgo la campana Se afolgo la rumba, ande Y suena la campana 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 Y suena la campana, y suena la campana, y suena la campana Ay mamá, ay mamá, y suena la campana Ay mamá, ay mamá, y suena la campana Ay mamá, ay mamá, y suena la campana Y suena la campana Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá